9 de la mañana y 2 minutos Estamos concluyendo nuestro video del río Cañalejo Empieza a acelerarse la lluvia No nos quisiéramos ir de aquí Escuchando el sonido del río Cañalejo Obviamente viendo esta cantidad de agua que va bajando La lluvia no es muy fuerte Porque el río tampoco está muy crecido Pero refresca el día El agua lluvia La naturaleza sabia Y nosotros Ya concluyendo pues Nuestros informes del río Cañalejo y de la quebrada de Guarrús Por el día de hoy lunes 5 de febrero de 2024 Parte de Siloé está también cubierto por la neblina Y la cordillera occidental por este lado de la ciudad Está totalmente cubierta por la neblina Lo estamos dejando con el sonido del río Cañalejo La sabiduría, la naturaleza No vamos a hablar más en los próximos 20 segundos Lo dejamos con el sonido del río Cañalejo Y con el saludo para la higiene sanitaria Eso no lo dejamos con el yo